Bueno, vamos ahora a hablar de curiosidades con, ya tenemos aquí, Jaume Struc de Proceso de Japón. Y bueno, ha hablado de estar ya Alfonso de Gaikan. Jaume, ¿qué nos vas a hablar hoy de algo de curiosidad de Japón? Bueno, pues bueno, me alegro otra vez de estar aquí con vosotros después de un tiempo desde casa. Y bueno, hoy os voy a hablar de los Gashapon. No sé si sabéis lo que es. Yo soy de Japón y no lo he escuchado. La Eri no lo sabe y me preguntas a mí, pues imagínate que es de Japón. Complicado, complicado. Los Gashapon son esas máquinas que hay en muchos sitios de Japón, sobre todo cerca de zonas donde hay recreativas y demás, donde, bueno, pues metes monedas y giras una ruedecita y te sale, pues, una bolita de plástico. Como el huevo Kinder. Como el huevo Kinder, efectivamente, con diversas cosas dentro, ¿no? Es decir, obtienes un regalo. Normalmente, estos regalos que hay dentro de los Gashapon, a los Gashapon se le llama tanto a las máquinas como a los regalos que obtenemos de ellas. Entonces, bueno, pues son figuras, llaveros, imanes. Por aquí os he traído alguna cosita, ¿no? Para que la podáis ver. Y bueno, pues son figuras basadas en videojuegos, en manga, en anime. Aunque, bueno, se pueden encontrar cosas de muchos tipos, ¿no? Yo creo que todo el mundo que ha ido a Japón, que sea así un poco friki, ¿no? Pues creo que, seguro que tú, Alfonso... Los Gashapon son muy conocidos incluso aquí, ¿no? De los últimos años han llegado aquí. Pero, claro, son muy típicos de Japón, ¿no? Así que las máquinas esas, ¿no? Que vemos en muchos sitios. Sí, efectivamente. Y es como que son relativamente económicos, pues a lo mejor son 100 yenes, 200... Y es muy fácil decir, mira, esta monedita que tengo aquí suelta, ¿no? Voy a echarla ahí. Como una suerte de tragaperras que es seguro que te va a tocar algo porque es así, ¿no? No falla. Entonces, me gustaría explicar un poquito de dónde se cree que vienen los gashapones, ¿no? ¿Cuál es su historia? Claro. Gashapon es una onomatopeya de dos sonidos, que es gacha o gacha, que quiere decir arranque o acción de accionar una máquina. Y pon, que quiere decir aterrizaje, cuando cae algo, ¿no? Entonces, gashapon se usa esto, ¿no? Pues es de arrancar y caer, ¿no? Las primeras máquinas de este tipo aparecieron a finales de los años 70. Fueron lanzadas por la empresa Bandai, que seguro que os suena, ¿no? Bandai, sí, Bandai. Que hacen de juegos, muñecos, de todo tipo, ¿no? En el año 1977. Y las primeras colecciones de figuras que hubieron dentro de estas máquinas gashapon fueron de dos series. Fueron de Gundam y Macros, ¿eh? Hace poquito aquí en el programa hablamos de los robots Gundam gigantes que están haciendo ahí. Y Macros, pues es otra serie también de robots gigantes muy chula. Pero no tuvieron demasiado éxito hasta este tipo de figuras, de regalos, ¿no? Hasta que en 1983 lanzaron una serie de Kinnikuman. Aquí en Cataluña llegó como Musculman. Ah, sí, claro. Musculman, sí. Musculman. Musculman, ¿vale? No me acuerdo, tarararara, Musculman. Exacto, pues entonces los gashaponés se hicieron más famosos en Japón cuando empezaron a comercializarse. Figura sorpresa de esto, ¿no? Efectivamente. Claro, las franquicias son muy importantes, ¿no? Depende de lo que vaya adentro, pues Dragon Ball o lo que sea, ya un más cambia mucho, ¿no? Atrae mucho más a la gente, claro. Efectivamente. Y hay de todo tipo, ¿eh? Luego lo volveremos también. Bien, al principio el nombre oficial eran Capsule Toys, como muñecos encapsulados, ¿no? Pero ya en los años 90 se comenzó a popularizar el término gashapon, entonces ya todo el mundo lo llama así. De hecho ya vemos que pone gacha o gashapon en las máquinas directamente, ¿no? No lo sabía. Y bueno, una de las gracias es que fuera de la máquina, ¿no? Pues hay como fotografías de las cosas que te pueden tocar, ¿no? Porque a lo mejor una figura, pues tenemos una figura de Dragon Ball, pues a lo mejor hay 12 figuras de 12 personajes diferentes. Y tú cuando metes la moneda y giras la rueda, pues no sabes cuál te va a tocar, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí está el negocio para tener toda la colección, pues tienes que dejarte mucho dinero hasta probando suerte, hasta que lo completas, ¿no? Esto era como los cromos de antes, ¿eh? Sí. Efectivamente. Se jugará con la rareza, ¿no? Me falta este gashapon, ¿no? Yo creo que la gente, la gente y los coleccionistas se lo deben de cambiar también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que deben haber comunidades de gente, ¿no? Este lo tengo repetido. Cámbiamelo por él. Seguro que sí, claro. Nosotros como turistas, pues al final vamos, echamos en algunas y te llevas el recuerdo. Pero yo me imagino que debe haber gente que le gusta mucho y hace esto, ¿no? Coleccionan. Exacto. De hecho, cuando ves una máquina que te pueden tocar 15 cosas diferentes, te metes 100 yenes y te toca la que tú quieres a la primera, o sea, es una sensación eso de, ¡guau! He tenido muchísima suerte, ¿no? Entonces, eso mola mucho. Una lotería. Me ha tocado. Claro. Sí, sí. Entonces, al final es como una lotería, ¿no? Y esto se ha adaptado después a videojuegos, sobre todo videojuegos japoneses, ¿verdad? Que muchas mecánicas de juegos, Alfonso nos lo dirá mejor, se basa en eso, ¿no? En que puedes ir consiguiendo cosas. El tema, sí, de coleccionismo y completar cosas en videojuegos, ¿no? A la suerte de como de sets de gachapones, pues en videojuegos sería algo similar. Yo también, Jaume, es que esto es un poco fusión a dos cosas de Japón, ¿no? Las máquinas de vending, que son tan importantes allí de bebida y todo esto, con el friquismo, ¿no? De las figuritas y demás. Sí, está bien pensado. Porque creo que es una fusión que va como anillo al dedo. Efectivamente. Y bueno, como hemos dicho, hay gachapones de todo tipo. He recopilado unos cuantos, ¿no? Aquí os he traído algunos, pues, de la ola de Hokusai, que tenemos aquí en miniatura. Estos son muy graciosos porque son como unas figuritas para poner en un vaso. Aquí no se ve. Ah, vale. Eso se pone ahí en el vaso. Se ve muy pequeñito. Vale, entonces esto lo pones en el vaso y, bueno, pues... En el vaso del Kubata. Por ejemplo, por ejemplo. Eso sí me gusta, ¿eh? A mí. Hakunimiko aquí, ¿no? Esta es chula. Ah, sí, verdad. Esta es chula. Entonces, todas estas, ¿no? Darumita de Hello Kitty. Pines. Depende, ¿no? Está bastante conseguido aquí. Sí, no, no. Exactamente. Y mi amiga Laya, arroba Nkawaii en Twitter e Instagram, me pasó varias fotos de gachapones que había visto raros en Japón. Había de gatos encima de impresoras, figuritas pequeñas. El que tiene herida en las manos ahora es una... Ábrelo si quieres. Es un panel de JR, ¿verdad? ¿O de metro? Sí, es un panel de tren, de horarios, de Tainteville. Efectivamente. Es un reloj de pulsera, es un reloj funcional. Sí, yo lo veo aquí a través de la pantalla. Este era de los caros, ¿eh? Este valía 500 yenes. Este valía de 500 yenes. Y de hecho me hacía ilusión la de la Yamanote porque era la línea que cogía con el JR, ¿no? Cada día y me gasté mil yenes porque el segundo lo regalé y me quedé con este, ¿no? Ah, sí, ¿no? Pues eso, hay figuras de cubos de reciclaje. Antes que has dicho que esto es similar a las máquinas pendedoras. Sí, hay cosas de todo, tipo bizarras, cosas raras que digo, pero es que hay absolutamente de todo. Es increíble, es increíble. Obviamente hay de una variedad de cosas a veces que para nosotros es muy raro, ¿no? Nosotros decíamos lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he llegado a sacar bolsas de regalo, toallas, de todo, de todo. En mi época, porque era de cuando yo era pequeña, ¿sí? Era como para niños pequeños. Sí. Como lo de máquinas de bola, ¿no? De aquí, que suelen sacar a todos los niños. Entonces, de verdad que no lo he echado cuenta mucho de existir. Eri no es friki, ¿eh? Eri no, videojuegos, viajapones. Cuando era pequeña era mejor, sí. ¿Verdad? Gacha, 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 gacha. Muy interesante, muy curioso, ¿no? Qué chulo. Sí, y bueno, pues esta era la curiosidad que os quería traer. Digo, no puede ser, que llevamos cuarenta y pico programas y no se había hablado de esto, por favor. Hay que hablar. Japón. Tocaba, tocaba. Sí, señor. Bueno. Y nada, pues eso. Venga, entonces, muchas gracias y nos seguimos entonces ahora con un día de misito. Vamos a continuar. Vamos allá. Venga. Japón fans,次行きます. Hay,どうぞ.